Tras la explosión de la caldera de la avícola La Chacra, ocurrida hace aproximadamente 15 días en el sector de Puzo, la Municipalidad Distrital de Chilca dispuso la clausura definitiva del local, ya que pese a tener observaciones de defensa civil, sus propietarios continúan laborando y reconstruyendo sus ambientes. La Chacra, ocurrida hace aproximadamente 15 días en el sector de Puzo, en el sector de Puzo, y la Policía Nacional del Perú, para proceder al cierre de este local, que desacató una clausura anterior. Por lo tanto, nosotros ya le hemos notificado, y ahora vía coactiva, es otra vía, por dos vías, vamos a proceder hoy día a soldar la puesta, a colocar ese bíjero y a colocar los paneles. Vamos a seguir trabajando, y ustedes, cuando vean algo, nos van a comunicar, y de inmediato nosotros vamos a trabajar. ¡Queremos que empiece! Las puertas de esta víscola fueron amuralladas, y la Municipalidad Distrital de Chilca estaría procediendo en los próximos días a revocar definitivamente la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil. Sí, desde el día 24 de junio cuando se han suscitado estos hechos de la explosión de la caldera se han tomado todas las medidas respectivas respetando el debido proceso por lo tanto en una primera instancia hemos procedido a la infracción con una unidad positiva tributaria y a la clausura definitiva ese establecimiento luego de ser notificado ha desacatado esta orden procediendo a abrir las puertas, a implementar y a seguir elaborando por lo tanto la semana pasada nosotros hemos procedido ya a levantar un acta de constatación verificando los hechos y comunicando al área de ejecución coactiva que en esta oportunidad han venido como ustedes están viendo a cumplir con una resolución de clausura definitiva están soldando la puerta, colocando el dique y los avisos de clausura de este establecimiento en paralelo como gerencia de desarrollo económico ya hemos elevado todos los actuados a la gerencia municipal el informe técnico, el informe legal ¿para qué? para que en los próximos días la gerencia municipal pueda emitir una resolución definitiva también de revocación de la licencia de funcionamiento y del certificado de defensa civil por lo que nosotros tenemos ya una orden de parte del consejo municipal y de los regidores de que este establecimiento ya no va a funcionar en esta zona y el informe de que se le está haciendo en este caso ¡Gracias! 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 Gracias.